Hola que tal como andan? Hoy les voy a enseñar a sacar la clave CID de ARBA sin tener que cotejar impuestos pagados es decir teniendo solo clave fiscal nivel 3 o mi Argentina. Esto se puede hacer solamente con personas humanas las personas jurídicas lo que van a tener que seguir haciendo es el mismo procedimiento de siempre que es cotejando impuestos pagados pero por suerte ahora ARBA nos permite sacar la clave CID para personas humanas sin la necesidad de tener pagado ningún impuesto previamente ni siquiera liquidado. Esto es muy interesante porque antes por ejemplo si querías hacer un seguimiento de los pagos hechos por patentes o sellos o cualquier otro impuesto previamente tenía que haber algún pago hecho para poder cotejarlo para poder sacar así la clave CID. Ni hablar si estabas inscrito en convenio multilateral que para los primeros meses no ibas a poder consultar ni percepciones ni retenciones de ingresos brutos. Quedate en el video que te voy a contar paso a paso como hacerlo que es muy sencillo no olvides de darle un buen like, suscribirte al canal que es gratis, me ayuda mucho y compartirlo a alguien si es que lo necesita. Bueno nos damos más vueltas, vamos a la compu que les enseño como se hace. Mi nombre es Agustín Hansen y bienvenidos a un nuevo video. Bueno lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página de ARBA y podemos ir a cualquier aplicativo. En este caso yo lo que voy a usar es el de gestionar, que es que están todos los impuestos en la base ahí. Vamos a gestionar, acá tocamos el botón de la derecha donde dice registrarme y acá tenemos las dos opciones. Tenemos online, que es para personas humanas, que nos dice bueno con clave fiscal o mi argentina. Ponemos con AFIP o con mi argentina y bueno como la más común es tener clave fiscal, bueno tocamos el botón de con AFIP. Ahora lo que tenemos que hacer es poner el quit y la clave fiscal de la persona que vamos a sacarle la clavecita. En este caso yo ya lo tenía copiado, le damos a siguiente y le cargamos la clave fiscal. Le damos a ingresar y ahora nos va a dar el quit de la persona, el nombre y apellido de la persona y nos va a pedir un correo electrónico. Vamos a tener que darle un correo electrónico verdadero porque lo vamos a tener que confirmar. Una vez que llenamos el correo electrónico le damos a confirmar. Ahora lo que tenemos que hacer es revisar nuestra casilla de correo electrónico. Como ven acá llegó, lo abrimos, nos va a dar un link para poder activar nuestra clavecita. Tocamos donde dice aquí y acá nos va a decir como va a tener que estar compuesta la clave para que ARBA la pueda aceptar. En este caso la longitud tiene que ser entre 9 y 30 caracteres, debe contener al menos un número y tiene que tener como mínimo una mayúscula y una minúscula. Una vez que tenemos la clave puesta vamos a tener que tildar los términos y condiciones y además verlos porque si no, no nos va a dejar continuar. Le damos a ver, le damos los términos y condiciones y le damos a aceptar. Una vez que está todo listo le ponemos confirmar. Y listo ya tenés tu clavecita creada correctamente. Si este video te sirvió estoy seguro que este video que te voy a dejar acá te va a interesar mucho porque te enseño a pasar un extracto bancario de PDF a formato Excel para que lo puedas editar y segmentar para poder hacer un buen análisis mucho más rápido. Y no olvides suscribirte al canal que te lo dejo por acá, que actives la campanita para no perderte ningún video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!